¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He empezado a hacer, yo que sé, he hecho aquí el looping de carretera y la rampa para este coche Y he dicho, esto hay que agarrarlo, pero bien ¡Taca, taca, taca, taca! He empezado a meter ahí vigas de hierro y a ver qué pasa ¡Vamos, monster! Vale, a tomar por sacos, es que me cago en la leche, me he dio ahora aquí para nada Vale, he reforzado la zona de arriba Ahora aguantará ¡Wow, la que se ha liado ahí, Dios mío! Pero no funciona, sigue siendo una caca igualmente Más protección, venga Llegará algún día en el que nada se arropa ¡Uy, uy, uy, casi! ¡Casi uno ha llegado, maldita sea! Se está empezando Madre mía, se ha empezado ahí a dar vueltas para atrás Que no paraba Solo tengo que mover esto un poquito así Así Ahora ya funcionará Esperemos que sí ¡Llega! ¡Llega perfectamente el otro del salto y...! No, me cago en la leche, tío Pero, 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 ¿qué coño? ¡Pero se había llegado! El otro se ha pasado de largo Se ha caído por el precipicio Vale, está casi hecho, está casi hecho Solo tenemos que mover esto un poco Un poco así Un poco así ¡Venga, por favor! ¡Venga! ¡Wow! Uno llega perfectamente El otro da el salto Y se va a la mierda, tío ¿Pero qué coño le pasa a ese coche? ¿Por qué me odia? ¡Joder! Venga, venga, ahora, 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 ahora Otro pequeño ajuste Otro pequeño ajuste Se llega perfectamente Llega el otro y... ¡Casi, tío! De milagro Ya está hecho, ya está hecho Venga, venga, venga Ya, definitiva, definitiva Ese llega perfectamente Y ese también No me digas Que no funciona tampoco, tío Venga, venga Ahora, por favor Ya tiene que ser Por favor He hecho 800 ajustes Venga Ese llega ¡Uy! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Ha habido ahí una colisión De golpes De coches Ha habido un poco de amor entre ellos Como la última vez Que jugamos un mapa De dos Monster Truck Siempre les gusta Chocarse entre ellos Yo no sé qué pasa Pero bueno, hemos conseguido nuestro objetivo Vamos al siguiente Vamos al siguiente ¡Venga! ¡Uh! Triple Split Bueno, aquí que hay un Ferrari Un coche de policía Y una mierda de... Fragoneta ¿Y qué se supone que hay que hacer aquí? A ver A la 1 cae Joder, ese va muy lento, ¿no? Vale El Ferrari tiene que llegar al 1 El coche de policía tiene que llegar al 2 Y la fragoneta pocha tiene que llegar al 3 ¿Cómo hago yo esto? A ver Vamos a intentarlo A ver, venga Un primer puente de prueba Y... Sale el Ferrari ¡Madre mía! ¿Cómo corre eso, no? ¡Uy! Se va a tomar por saco Y el policía corre poco Y el otro va... Va a su paso O sea que el Ferrari sale disparado El policía tiene una velocidad intermedia Y la otra cosa tiene una velocidad de caca Es decir Que si pongo una línea más o menos recta Con un saltito al final para el Ferrari Un camino normal para el coche de policía Y una caída... Humillante para la fragoneta ¡Lo conseguiré! Vale Perfecto Ya tengo claro lo que hacer Venga Bueno, aquí tengo otro puente Un poco cutre Pero vamos ¡Vamos, super Ferrari! ¡Venga! ¡Ay! Mierda, no ha llegado ¡El policía! ¡El policía sí! Y el otro... ¿Qué pasa con él? ¿El otro llega? ¡Por favor! ¡Venga, furgonetilla! ¡Oye! Que también ha llegado, tío ¡Dos de tres! Esto me tienen que dar algún premio O algo ¡Coño! Nada, ¿no? ¡Maldita sea! Ponemos esto un poco más inclinado así Para que llegue el Ferrari Lo justo Ya lo tenemos hecho ¡Venga, Ferrari! Un poco más de brisa ¡Yu! ¡Llega, llega, llega! ¡Ese llega también! ¡No, tío! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Y ahora la furgonetilla caerá encima Y... ¡Pum! Y llega también Otra vez dos de tres ¡Exijo mi premio! ¡Exijo mi premio! ¡Venga, venga, venga, Ferrari! ¡Venga, venga, Ferrari! ¡El Ferrari llega! ¡El Ferrari llega de milagro! ¡El segundo también llega el poli! ¡Y ahora la furgonetilla! ¡Todos confiamos! ¡Vamos en la furgonetilla, por favor! ¡Y sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Campeón! ¡Soy el campeón! ¡Lo he conseguido! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Dios mío! ¡Qué épico! Es que lo voy a enseñar otra vez Pero a cámara lenta Mira, 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 mira Mira cómo iba el Ferrari Súper lento A toda velocidad Bueno, aquí va lento, pero iba a toda velocidad Ahí da Madre mía, estaba todo a punto de partir Si ahí se ha partido algo, llega el Ferrari ¡Ping! Da en el límite Y después Tiene un accidente mortal, pero bueno, eso no nos Interesa porque ha tocado la banderita Llega el coche de policía Se choca también Y coge su banderita Dios mío, y lo más épico De todo, como llega La super fragoneta De los malacatones Bueno, vamos a darle un poco de velocidad A esto, porque si no, vamos, nos tiramos aquí Ocho años, llega Al fin ¡Sí! Y me dan la victoria Madre mía, que mapa más épico Dios mío, como ha molado Como han molado los dos, en serio A ver, ¿cuál es el siguiente? Que ya lo vamos a dejar para el próximo Vídeo que hay que hacer Hidraulic Jump, el salto hidráulico Madre mía, con una Con una caca de presupuesto Parece que hay que hacer Que la furgonetilla esta llegue aquí Y después construir un salto para que el monster Llegue arriba Madre mía, esto Esto sí que va a ser difícil Bueno gente, pues hasta aquí El nuevo vídeo de Polybridge Espero que os haya gustado Como siempre Dejad un montonazo de likes Favoritos Compartid el vídeo Por el señor de la moto Por el señor de la moto Es nuestro muleto Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil